... ... ... ... ¿Es una prueba de escucha y que está diseñada? ¿Coordinación 4? Y hace cuando también se lo dice por radio, ¿vale? ¿Y yo digo que estamos en la operación? ¿Si? ¿Que pasa en la operación? ¿Extenta comunicar con nosotros o cómo? Intenta ¿Coordinación 4? ¿Una vitalla de hidráulico? ¿Una vitalla de hidráulico? Quítale la seta.